Tengo un problema muy grave, Claudia. A veces siento como que si mi vida entera sería una película. No estoy seguro, igual, si es una de Luis Buñuel o una de Wes Anderson, pero siento que cada paso que voy dando me van filmando. Hoy, por ejemplo, en el trabajo... Una pasión. Un trabajo. Una profesión. A lo largo de la historia del cine y las series, vimos varias profesiones representadas. En el oficio, más allá de la vida productiva y salarial, existen personas que aman lo que hacen. Es momento de hablar de ellas. Oficios. En el ciclo de oficios, vamos a hablar de esas profesiones que han aparecido cientos de veces en la historia del cine y las series. Hoy nos toca hablar del psicoanálisis y de las personas que lo ejercen. Agarrá lápiz y papel, porque se vienen cinco películas o series sobre psicoanálisis. La primera que tenemos para recomendar es una serie argentina y protagonizada por Diego Peretti. Estrenada en el año 2012, fue una producción nacional de la TV Pública y trataba sobre Guillermo Montez, un psicoanalista que a lo largo de la semana, en cada uno de sus episodios, mostraba media hora de sus distintos pacientes. En el reparto estaban también los actores y actrices como Julieta Cardenali, Dolores Fonsi, Carla Peterson, Leonardo Sparaglia, Luisina Lopilato, Darío Grandinetti y Norma Leandro, entre otros. En terapia, fue una adaptación de una serie israelí que se llamó Vity Pool y fue reversionada en 34 países y hasta HBO llegó a producir su propia versión y fue la más vista hasta el momento. La serie argentina cuenta con tres temporadas, todas disponibles en alta calidad en YouTube gratis y en Amazon Prime Video. En el año 2007, se estrenó la película búlgara El día que Nietzsche lloró. La película dirigida por Pinchas Perris trata sobre un encuentro ficticio entre el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, Josep Bauer y el padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Nietzsche se encuentra con una despreción muy profunda y comienza una terapia con Bauer sin saber que él lo está psicoanalizando. La película muestra el debate sobre el origen del psicoanálisis, el análisis de los sueños y las ideas centrales de Así habló Zaratustra, uno de los libros centrales que escribiría Nietzsche años más tarde. El día que Nietzsche lloró está disponible para ver gratis en Estremio. Un método peligroso quizás sea la película más conocida sobre psicoanálisis, pero si hablamos de esta corriente psicológica, no podemos obviarla. Situada en el año 1904, trata sobre una mujer rusa llamada Sabina Speydin, que llega a la clínica de Carl Jung en búsqueda de un tratamiento para su histeria. Jung desea probar teorías de Sigmund Freud en la paciente. Con el reparto estelar de Michael Fassender, Keira Kidley y Viggo Mortensen, un método peligroso no trata tan en profundidad del psicoanálisis, pero sí es interesante ver cómo introduce algunos conceptos de esta corriente psicológica y cómo nos muestra esa relación entre dos personajes tan relevantes de la historia del psicoanálisis. La película está dirigida por David Cronenberg y está disponible para ver en Prime Video, en Movistar Play y gratis en Estremio. Aunque la doctora Jennifer Melfi sea psiquiatra, muchas veces lleva la tarea del psicoanálisis con nuestro querido Tony Soprano. Él es el jefe de la mafia y se enfrenta a problemas en su trabajo y de salud que sólo la palabra puede curar. Es muy interesante cómo la serie toma sin dudas referencias de El Padrino y de Goodfella, pero percibe la mirada criminal desde otro punto de vista, renovando el género de mafias. Las seis, temporada de Los Soprano, están disponible para ver en HBO Max, en Movistar Play y en Estremio. La última recomendación sobre este cine y psicoanálisis de hoy es la película italiana La Habitación del Hijo, dirigida por Nani Moretti. La historia gira en torno a Giovanni, su esposa Paola, y sus dos hijos adolescentes, Irene y Andrea. El patriarca trabaja como psicoanalista en un despacho muy cercano a su departamento y juntos deberán superar la muerte de un ser querido. Ganadora de la Palma de Oro y el premio de la crítica, Nani Moretti hace un espectacular trabajo tanto en la dirección como en la actuación de la película. La Habitación del Hijo está disponible para ver gratis en Estremio. No te olvides de dejarnos tu comentario sobre tu película o serie favorita sobre psicoanálisis o si tenés algún oficio, pedinos para que nosotros en un futuro video lo hagamos. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!